César tiene jugadoras de un buen biotipo, estatura favorable, niñas que dominan bien el balón y son dotadas de buena técnica. Todas las jugadoras en sí son de talla grande, pero hay una de ellas, la jugadora número 15, que es la que lidera el grupo, es una gran penetradora, penetra por izquierda, por derecha. Y hay una niña, la número 6, que es la poste, la pivota. Y igual esta niña debajo de los tableros es infalible. Enfatizamos en ese aspecto, en la parte defensiva. En el grupo de Nariño está Boyacá, un quinteto favorito para el cuadro de honor.